Existen voces que buscan generar confusión durante el proceso del acopio del frijol con el único interés de bajar el precio de la cosecha de este año. Denunció el presidente de la CNC Durango, diputado local Carlos Matuc López de Nava. Más allá de discursos, la realidad es que ya se está pagando a 10 pesos. Lo más importante, y es una realidad, hay quien está comprando el frijol a 10 pesos. Eso es fundamental, Tony. Eso, ahora sí que quita todo el discurso de cualquier, pues... Sí, porque hay voces que de repente quieren confundir. Quieren confundir, efectivamente, Tony. Quieren confundir, quieren que el frijol se venda barato. Y creo que ahorita el productor tiene una oportunidad de vender su frijol a buen precio. Y esto no quiere decir, esto quiero también dejarlo muy en claro, Tony. No quiere decir que le vaya bien al productor. El productor, el productor de campo que tiene, pues ahora sí que la dificultad que depende del temporal. Sí. La realidad es que le está yendo por debajo de su expectativa. Andan promedios del 50% de la producción. Traen un registro de aproximadamente 380 kilos en promedio. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.